¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca habría llorado Sin menos 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 Por un amor Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar a no saber de ti, que sepa que hoy me emborraché, que hoy me emborraché, por ti. ¡Gracias!